El mapa isobárico nos muestra altas presiones que siguen situadas muy próximas a la península y que van a dominar la situación. Así que para el miércoles intervalos nubosos en el noroeste de la península, aunque nos esperan lluvias y nubes medias y altas también en el área del estrecho sin precipitaciones. En el resto cielos muy despejados y temperaturas que van a ser algo más frescas en el Cantábrico y mucho más agradables hacia el sur. Tendremos de nuevo riesgo de heladas en muchas zonas altas del interior. ¡Gracias!